¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Dice Rodrigo Guerra, consultor enviado por el Papa, afirma a la razón que las palabras muestran una conciencia de respeto, documento definitivo que dará listo en la semana. Bueno, sabemos que la Iglesia en los últimos 100 años ha tenido una serie de problemas con estos hombres pedófilos y que han creado una serie de circunstancias muy particulares de rechazo en el mundo, recuerden ustedes los legionarios de Cristo. Muestra una conciencia del respeto que merecen todas las personas por igual, lo que significa que no cualquier conducta no es avalada por la Iglesia. El Papa nombró a seis nuevos padres sinodales en su máxima confianza para que se sumen al equipo que escribirá el documento final del sínodo sobre los desafíos de la familia que culminará el domingo en la beatificación de Juan Pablo VI. El Estado Islámico confirma que esclaviza mujeres y niños de minorías. Muchas mujeres y niñas secuestradas de la minoría yacidí fueron obligadas a convertirse al islam y luego fueron vendidas como esclavas sexuales. Entonces, drama, niña yacidí que logra huir con su familia y refugiarse en zonas controladas por los kurdos al norte de Irak. Y uno de los grandes problemas que se están viendo en el mundo, amigos, pues ha sido el problema del ébola, que está creciendo cada día más y es verdaderamente imposible controlarlo, sobre todo en África, donde ya van cerca de 5 mil muertos, porque no se han hecho la contabilidad correspondiente en cada una de las poblaciones donde han muerto estas personas. Pero ahora resulta que en Estados Unidos, pues no se han llevado los protocolos de protección adecuados correspondientes. Ya más adelante sabremos cuáles han sido las fallas, pero enfermeras de Estados Unidos alertan que no están preparadas para tratar el ébola. Y no solamente las enfermeras y los médicos de Estados Unidos, sino en todo el mundo hay problemas muy especiales, como ya se está haciendo también en la Ciudad de México. Dice, director, se disculpa por dar la impresión de que culpó a la enfermera del contagio. Admite que no sabe qué falló y advierte que habrá más contagios. Enfermeros de un hospital de Valencia en España practican en un curso de simulación clínica ante posibles efectos de ébola. Y, pues evidentemente, pues estamos viendo en diferentes lugares del mundo, pues los grandes problemas que se está dando con el ébola. Y sobre todo, que en México ya se están preparando algunos grupos para este tipo de problemas en el dado caso que llegue a México. En Argentina, en Centro y Sudamérica se está haciendo, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la mayor parte de los países en Europa, pues están viendo estas circunstancias de cómo prever, ya que no se ha desarrollado todavía la vacuna contra este elemento. Y vamos a continuar con algunos otros comentarios, amigos. Decepcionante el debate presidencial brasileño. Nosotros sabemos que en estos momentos es la campaña para obtener la nueva presidenta, sobre todo en la reelección de Dilma Rousseff y de su rival Aécio Neves. Las elecciones protagonizaron un reñido debate el martes por la noche rumbo a la segunda vuelta de las elecciones que se llevará a cabo en octubre. Pero evidentemente, pues estamos viendo los grandes problemas que se dan. Y en Estados Unidos, pues la señora Obama, Michelle Obama, participa en la campaña del candidato demócrata a la gobernatura de Pensilvania. Tom Wolfe, en Filadelfia, los aspirantes demócratas prefieren que el mandatario no esté ahora cerca de ellos, pues temen que afecte sus posibilidades de triunfo. Pero no solamente es eso, sino que el presidente Barack Obama está directamente en estos momentos, pues ubicado en algunos de los problemas de solución que se tiene que dar con el problema del ébola. Y pasamos ahora, dice el periódico La Jornada. Sobre todo, los casos de los militares en Ayotzinapa exigen a Naciones Unidas y la Comisión Internacional de Derechos Humanos efectúe búsqueda eficiente en donde se encuentran los 43 normalistas. Sobre todo, se habla también de que los militares usaron las propias armas de los delincuentes en Tlatlaya, dice y revela que ejerció acción penal contra cuatro efectivos castrense. La primera información se dio por el parte del Ejército. Y pasamos a la publicación del presidente Evo Morales, quien está detentando en estos momentos el poder absoluto. También hay una discusión entre Murillo Karam y Ángel Aguirre por el caso Iguala. Cuerpos de fosas no son los de los alumnos. El gobernador, procurador, le pide no adelantarse a los peritajes. Hay marchas en donde los militares están exigiendo los derechos y quienes marchan por ellos son los familiares. El líder cocalero convertido en un emperador en Bolivia. Bueno, un poco fuerte en los comentarios del periódico El Universal. Evo Morales, versión 2014, está lejos de aquel que en 2006 sorprendía al mundo al asumir como primer indígena presidente de Bolivia. Mucho más lejano a años luz quedó en aquel líder cocalero que en 1995 encabezaba en Cochabamba los reclamos, en lo que conoció como la reguerra por el agua. Cuando era niño recogía cáscaras de naranja que echaban los pasajeros para comer. Ahora me ofrecen banquetes, a veces no puedo creer que esto sea real, nos dice Evo Morales. Presidente de Bolivia va por el tercer mandato. Y aquí vemos en algunas fotografías al presidente Evo Morales. Dice, baila durante un acto de campaña en el Alto el miércoles. Pues ayer el mandatario boliviano instó a sus compatriotas a salir para votar. Aguardo una masiva participación en las urnas. Ojalá que podamos mejorar nuestra marca de 94% de asistencia. Más de 6 millones de personas están llamadas a votar. Los sondeos dan por asegurado el triunfo de Evo Morales. Y bueno, pues regresamos nuevamente a aquel problema que se está dando. Y bueno, pues vemos como en algunos casos la lucha para que se resuelva el problema que tiene Evo Morales en estos momentos en Bolivia. Evo Morales va por otro mandato. El presidente de Bolivia llegará a las elecciones de hoy como claro favorito para ganar un tercer periodo del gobierno y con el reto de conseguir los votos suficientes que aseguren la mayoría absoluta del Congreso. Y algunos comentarios contradictorios como el señor de Castañeda, el ex canciller Jorge Castañeda, que me parece una falta de respeto a quien va a ser el candidato nuevamente presidente en Sudamérica. Y veremos la respuesta del señor Evo Morales más adelante. Atinada a la decisión de no responder, dicen algunos, Cancillería de Bolivia dice que su relación con el presidente Evo Morales es muy fuerte. Dice en el periódico Excelsior de la sección dominical, chocan Procuraduría General de la República y Aguirre por desaparecidos. El gobernador de Guerrero afirma que algunos de los cuerpos no son de las forzas que han sido localizadas. La Procuraduría General de la República está desacreditando. La Fiscalía afirma que todavía no se han acabado las pruebas para la identificación. La versión de las autoridades federales y estatales es que hubo un tibiauteo entre policías municipales y sicarios del crimen organizado contra estudiantes normalistas. Jesús Murillo pide esperar y conocer los estudios periciales. Ángela Aguirre, los cuerpos no son de los estudiantes. Y bueno amigos, vamos a una identificación de canal para continuar con nuestros comentarios desde el punto de vista policíaco de lo que ha acontecido en Guerrero. Regresamos amigos, estamos en Tartulia Nocturna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!